Hola, ¿qué tal? Bienvenidos muchachos a su clase de Física 2 de décimo bimestre. Soy el maestro Felipe Beltrán, su servidor. Bueno, como hemos visto en clases anteriores, aunado a estos en las presenciales, hemos trabajado un poco lo que es el tema de esta sesión 6, que es calor y temperatura, haciendo un mayor énfasis sobre lo que sería la temperatura y no dejando de lado lo que sería el manejo del calor. Pero bien, en la siguiente diapositiva, tendremos lo que nosotros siempre interpretamos, que calor y temperatura los tendemos a confundir, como si fueran lo mismo, pero realmente en nuestra vida cotidiana así es como nos lo vienen manejando. Pero visto desde el área de física, donde física se encarga del estudio, el movimiento de los cuerpos y todo lo que pasa en la naturaleza, sin meterse en los cambios de la estructura de la materia, podemos interpretarla de la siguiente manera. Bien, calor se define como una energía en tránsito entre dos cuerpos por el simplemente hecho de tener diferente temperatura. Como se muestra aquí en el diagrama de la imagen, pues es una energía en tránsito y sus unidades de medición son la caloría. Pero bien, ¿qué pasa? Como siempre manejamos, ¿sabes qué? Grados centígrados o grados Fahrenheit. Bien, eso se refiere a lo que es temperatura. Y temperatura nos hace referencia a lo que es un indicador, simplemente, de qué tan caliente o frío puede estar algo. Pero para la física, la palabra frío no existe. Simplemente es ausencia de calor. Y esa, la temperatura lo define como la medición a través de sus escalas termométricas, la cual maneja la centígrada, la Fahrenheit y la Kelvin. Bien, eso es lo que relaciona, en pocas palabras, a lo que sería calor y temperatura. Pero para estudiar un poquito más el calor, hay algo que denominamos mecanismos de transmisión del calor. Nosotros los podemos evidenciar en nuestro cuerpo humano a través de cuando, por ejemplo, cuando hacemos deporte, manejamos lo que es la conducción. Al estar en constante movimiento, el cuerpo se empieza a sentir caliente. Entonces, tenemos ciertos mecanismos. Empezamos a sonrojarnos, empezamos a sudar y el cuerpo empieza, a través de la sudación, a nivelar la temperatura del cuerpo. Bien, pero bien, vamos a la definición como tal. Tenemos conducción, dice que es la transferencia del calor a través de un material físico. Cuando existe contacto directo, aquí como lo mencionamos, o más bien como lo observamos en nuestro diagrama aquí, existe contacto directo con lo que sería el material. Bien, tenemos otro mecanismo que se llama convección, que es la transferencia del calor por ascenso de un gas o un líquido. Recordemos que los gases y los líquidos se meten en un estado de agregación en el cual lo envolvemos como que se llaman los fluidos. Bien, y tenemos un tercero que es la radiación. El calor se transfiere por medio de ondas radioactivas. Bien, en la siguiente diapositiva podemos evidenciar donde se está calentando una olla o un sartén con agua. El agua viene haciendo lo que es el fluido. Entonces, nos presentan los tres tipos de mecanismo de transmisión. Conducción, pues simplemente es el mango de lo que sería el sartén. Conforme se va calentando el sartén, va transfiriéndose la energía eléctrica de la de mayor temperatura a la de menor temperatura. Entonces, y tenemos la radiación. Se transfiere por medio de ondas radioactivas. Entonces, esto quiere decir que no necesariamente tiene que haber un contacto directo para sentir lo que sería el calor o sentir lo que es el frío. Recuerden que el frío es la ausencia de calor. Muy bien. Y tenemos algo, uno muy curioso, que es la convección. Sin embargo, estamos muy relacionados con ellos. Al estar en contacto, no directamente, sino con un fluido, ya sea el aire o el agua o algún otro. El agua los podemos asemejar, pues todos los relacionamos, los fluidos siempre los relacionamos con el agua. Pero el agua es un solo fluido de muchos que existen. Pueden, por mencionar, pueden decir el jugo que tomamos, las aguas frescas, la leche, cualquiera de ellos viene siendo un fluido exclusivamente líquidos. Pero también los fluidos son los gases. Pero bien, vamos a devolvernos a esta siguiente diapositiva, donde me gustaría explicar un poquito más lo que es la convección. Seguramente, siempre hemos presenciado esto que sucede cuando sacamos un vaso del congelador o del refrigerador de nuestras casas o una soda. Aparece algo que nombran como sudar, como si no estaba antes, no estaba mojado por fuera. Ahora, simplemente lo que está pasando es, al entrar en contacto con una diferencia de temperatura, lo que busca el aire es nivelar o llegar a lo que se llama un equilibrio térmico. Por eso sucede eso en los vasos, las botellas o cualquier otro recipiente que tenga una diferencia de temperatura, ya sea de frío a caliente. Muy bien, pero bueno, entonces esto nos sirve para entender un poquito más cómo es el calor en relación a la temperatura. Pero bien, ¿qué diferencia hay entre lo que sería calor y lo que sería temperatura? Pues simplemente el calor vendría siendo la energía en tránsito de un cuerpo a otro, por simplemente el hecho de tener diferente temperatura. ¿Y qué quiere decir esto? Pues simplemente que la diferencia de temperatura, el calor siempre fluye de forma natural, del de mayor temperatura al de menor temperatura, siempre va a ser así. Y la temperatura simplemente es el indicador y una forma de medición del calor, porque recordemos que el calor se puede medir en calorías, pero la temperatura lo puede medir hasta en tres escalas termométricas, que es, que las presento a continuación en las siguientes diapositivas. Esas escalas temperaturas son las grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Aquí al lado izquierdo tenemos las fórmulas de conversión, de grados centígrados a grados Fahrenheit serían 1.8 por los grados centígrados más 32, de grados Fahrenheit a centígrados sería grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8, y la escala absoluta que se maneja, que vendría siendo la escala Kelvin, simplemente la conversión directa sería grados centígrados más 273. Aquí está redondeada, pero lo regular viene con punto decimal, a punto 15 o punto 11 para algunos casos. Y si vamos a convertir de Kelvin a centígrados, pues simplemente despejada la fórmula de arriba, es Kelvin menos 273. Bien, para llevar a la aplicación de grados centígrados y grados Fahrenheit, tengo el siguiente ejemplo, el cual vamos a manejar, o explicar, en esta parte que tenemos aquí. Bien, vamos a convertir 30 grados Fahrenheit, los vamos a convertir a grados centígrados. Aquí ya lo tenemos desarrollado, la fórmula sería grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Vendríamos sustituyendo los grados Fahrenheit 30, le voy a restar 32, y lo dividiría entre 1.8. Aquí sería, hay que tener mucho cuidado con lo que sería este signo. Hay que respetar la ley de los signos que vemos en matemáticas, el de mayor valor absoluto manda el signo simplemente. Entonces, al dividir menos 2 entre 1.8, obtengo menos 1.1. La ley de los signos nos menciona que si divido un número negativo entre un positivo, obtengo como resultado negativo. Y mi conversión sería, o mi valor sería, menos 1.1. Ahora, para convertir, ahora vamos a aplicar la conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit. Obtengo que tengo 45 grados centígrados, lo voy a convertir a grados Fahrenheit. Esta fórmula se obtiene de despejar este que está acá. Simplemente la aplicación sería multiplicar, sería grados Fahrenheit es igual a 1.8 por los grados centígrados y le sumaría 32. Y la sustitución queda aquí. Entonces, al multiplicar, recuerden siempre obedecer la jerarquía de operaciones. Multiplicamos primero y después sumamos. Multiplicamos 1.8 por 45, obtenemos 81, le sumo 32. Y obtengo el resultado de su equivalencia en grados centígrados. Muy bien, volvemos acá, a esta parte. Aquí les dejo en la diapositiva, les dejo lo que es la aplicación de las fórmulas de grados centígrados y grados Fahrenheit. Y bien, aquí les dejo unos ejercicios de trabajo, el cual va a estar desarrollado en Classroom, en la aplicación que estamos manejando para enviar sus productos de clase. Recuerden, muchachos, seguimos en trabajo continuo. Todas las cuestiones de productos y actividades a desarrollar serán enviados por esta plataforma para que ustedes trabajen en línea desde casa y podamos revisar los avances. Muchas gracias por su atención y los veo en la siguiente sesión.